¿Qué es el stand de Coikama? Ha sido un día bastante... Sí, me contabas que muy bien, ¿verdad? Desde las 9 de la mañana, con clientes aquí en el stand y la verdad es que una buena presentación del nuevo producto. Parece ser que se respira un poco el aroma, no sé si de antiguas ferias, pero parece que volvemos a tener cierto colorcillo, ¿no? Como suele decirse en el sector. Se nota, se nota el orco iris, vemos a los compañeros de la competencia también muy bien representados y el ambiente se respira. Esperamos que martes y miércoles sean los días más fuertes de feria, pero la verdad es que la gente ya está muy animada. Psicológicamente está animada. Eso es perfecto, desde luego, para todos, pero cuéntanos, ¿qué es lo que ofrece Coikama? ¿Qué apuestas son las que van a gustar más en esta cita? Bueno, empezamos el proyecto España, el catálogo nacional, un catálogo muy sencillito, un mueble de impacto, de precio, para darnos a conocer cómo marcar el mercado. Y hace un par de años la apuesta por las ferias, tanto en Estados Unidos, este año en Dubái, en Cersalle, tanto como Cebisama, ferias muy representativas en el mercado. Y iniciamos un proyecto con un catálogo nuevo, 330 páginas, inimaginable hace 7 años, y con un producto de gama media y al alza, producto muy representativo en el mercado. De momento la gente que viene, ¿por qué pregunta especialmente? ¿Hay algún producto vuestro que esté funcionando mejor? Sobre todo las novedades, ya tienen la marca reconocida en el mercado, que ha sido más complicado, pero a mantenerse en este producto va a ser también una línea de imagen para Coikama. ¿Vuestro tipo de cliente nacional, pero también internacional, lo que me comentabas? Actualmente trabajamos en más de 45 países, estamos pegando muy fuerte en lo que es países árabes y apuestas por Europa. Pero nuestra base importantísima, como siempre, es España. Pues Chisco, un placer de verdad pasarnos por aquí para tener esta pequeña pincelada de lo que nos podemos encontrar. Animamos, por supuesto, a que la gente se pase por el stand y disfrute con las muchas y muy interesantes novedades que puede encontrar aquí en Coikama. Muchas gracias. A vosotros gracias por contar con nosotros y bueno, todo el mundo está ya invitado para que vea un poco el producto. Gracias. 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 Gracias.